Esta es la playa roja en la reserva de Caracas y estoy subiendo un murrito donde se ve la unión del desierto con la montaña. Vamos a ver qué mire el pueblo. Esto está maravilloso. Vamos a ver con qué me sorprende y qué pasas puedo encontrar acá. Ay Dios, qué belleza. Las piedritas del fondo acumuladas, anteriormente los indios hacían ofrendas a la tierra y debajo de cada piedra había comida e incluso fetos humanos. Ya voy llegando a la cima. Aquí hay otra piedrita, otra ofrenda que alguien le dejó a la madre tierra. Quién sabe qué deseo o qué agradecimiento tendrá. Y bueno, aquí se une el desierto y el mar. Mucho bien. Mucho bien. Vaya la pena la caminada. Bastante gigante esto. Calió la pena. Y... Ya niños. Y de cabeza me trabajo. Para esto me llega a Kamenaka. Gracias por ver el video.